coleccionistas hoy os traigo a leónidas de figma una figura que es impresionante y muy difícil de conseguir vemos que viene con un montón de accesorios dos cascos viene con dos rostros viene con una capa sin alambrar hecho en falta eso pero vemos que la figura es espectacular en su pintura en sus detalles de esculpido creo que es una maravilla viene con una espada vemos ahí también que tiene un collar con un diente y luego veríamos aquí pues la versión con el casco y con lacrín y sin lacrín ahí la veis con la lanza que es espectacular y el escudo que también está realmente bien hecho en display es una auténtica locura en cuanto a las articulaciones la parte inferior es la que menos me ha gustado se salen muy fácilmente las piernas la altura es bajita chicos fijaros como queda con mafex vale figma suele ser tipo sh figuars espero que os haya gustado si es así dejar un buen like y nos vemos en un próximo vídeo